¿Cansado de no poder abrir y degustar el coco? ¿Cansado del temor al cortarte por abrir un coco? Llegó, sí, ya llegó al fin a Tarapoto. El revolucionario e innovador Coco Press. Un producto de mucha facilidad y muy útil para todos. Dile adiós al machete. Ya no más cortes. Me gusta con tranquilidad el sabor de un delicioso coco. Coco Press. Una máquina que facilita la vida sin mucho esfuerzo. Nada peligroso, muy útil para las personas que tienen su puesto de coco. Coco Press. El futuro está aquí. Es ahora.